Hola Esta muy burlado ¿Te ha burlado o que? Que algún día me mató a alguien Es Mitro... Mitro me ha burlado ¿Que aquí que hay? ¿Aquí no hay vehículo? Otra vez, no No, 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 no... No, 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 no. No, no... Hoy hacemos el pollito al horno. Que rico. Si, si, hazlo, hazlo. Es que el cubre dice que lo haga. Los domingos son pollos, al horno, vamos. De toda la vida, ¿no? No quiero eso. ¡Eres muy delicado! ¡Eso! Espera que no me he comido al lado ya. No quiero, no quiero. ¡Ah, pero... ¡Buah! ¡Buah! ¡Eso que hay! ¡Buah! No puedo hacerlo. ¡Joder! Me ha seguido hasta mi cueva. Puedo ponerme la otra dieta, tío, porque con el ciflete no puedo nada. Se han puesto ya ahí una de alfa. ¡Venga, hombre, tío! ¡Ay, no lo mato! ¡Oh, el Keto! ¡Tú te agachas! ¡Eh, qué peta, qué peta! ¡Qué peta, qué peta! ¡Oh, el Keto! ¿Instalamos nosotros o desactivamos? No, hay que quitar. ¡Buah! Ya está en futuro. ¡Joder, tío! ¡No me enfotis! ¡No me enfotis! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Joder! El Angelic revivido ahí en el infierno. Son más grandes acá para ahí, cabrón. Sí, hay cuatro o cinco. Se están quemando, se están quemando ahí. Se están campeando ahí. ¿Están en las cuevas esas? Toma. Voy pa' allá. Estuca que está ahí, eh. ¡Vamos, Estuca! ¡Cuál, tío! ¡Vamos! 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 Sí, es verdad. ¡Vamos a cuatro, hijo de puta, tío! ¡A todos! ¡Mira, mira! ¡Cuatro a cinco y sigue vivo el nota! ¡Hijo de... A ver, de blanco, pues a campear ahí, en un sitio igual, eh. ¡Oh! ¡Le campeo total! En Carlos Diti es lo que les enseñan. ¿Has sabido? Un, dos. ¡Árabe de mierda, puto moro! ¡Hole puta! ¿Cómo va el pollo? Al horno. ¡Hey! ¡Ni Ishan laila! ¡Muy bien! ¡Lo tienen planeado, eh! ¿A cuánto está el pollo? ¡Hace monta, pavos! ¡Hace monta, pavos! ¡Hace monta, pavos! ¡Ahí, hijo de puta! ¿Qué? ¿Sigue ahí? Pues toma granola para ahí. Un pollo, pollo y medio. ¡Hostia! Un pollito al baño. Un pollito al baño. En bolsa. Un pollito al baño. ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡No! 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 No lo pones, no lo pones Pero pones Sin archido, que bueno Dios Joder, mi pistola dispara ahí de lado, macho A lo nega Mi pistola va más burlada que... Me he burlado Un buen tipo de rota No veo una puta mierda Suga, ¿qué haces aquí, tirao? Es que están aquí en la alto, tío Y están bien colocados, eh Ahí no podemos pillar Es un subio Yo... Aquí no va a entrar, no va a entrar De la izquierda, ¿no? Espalda, espalda, espalda Joder, espalda Por todos lados Tía, gracias, tío Bueno, ya hemos subido, macho Sí Nos subimos por ahí, escalando Sí, hay uno por aquí, creo, eh Sí Pero cómo me van a dar, tío Me van a dar ahí Es un barato Es un barato, tío Es un barato, tío Es un barato, tío No me vas a saltar No me vas a saltar, ¿no? No me vas a saltar, no me vas a subir ahora, hermano Carajo, ¿no? Ha muerto esta idea, tío Va a burladísimo Me lo he llevado yo Venga, tío A uno de vida, men Están salando, tío Están jugadores de todo Toma, Stuka A las dos y cuarto está el pollo ¿De acción? Gracias por ver el video.